Bien, cambiamos un poco el espacio físico, esto nos permite que utilicen el micrófono aquel que lo desea, y si no, estamos en una aula, así que estamos todos a escuchar y hablar sin micrófono. En la siguiente, en esta segunda parte, en la última parte de la jornada, vamos a contar con tres conferencias. Primero, un panel conformado por el ingeniero Alberto Dich, que es profesor de la Facultad de Teosofía y Letra e investigador del Coliseo de Mendoza, que nos va a hablar sobre agua y ciudad, y en el mismo panel, el profesor Walter Francesi, que nos va a hablar sobre los profesores como estrategia e intervención del Departamento Federal de Irrigación, en el marco de la adaptación al cambio equilibrado. Entonces, los recibimos con un aplauso. Tenemos entonces el panel con el agua, y después pasamos a la conferencia. Buenas tardes. Yo, en realidad, no sabía exactamente bien dónde venía. Le dije a una escuela, pero recién me entero de la especialidad que te entiendo. Si hubiera conocido antes, hubiera tenido algunos efectos de mi concepto y un par de libros que he escrito sobre el tema, pero ya se lo voy a hacer llegar a este otro joven que me gustó, ayer. Entonces, ya lo voy a buscar, esto ya no... Bueno, vamos a hablar de un tema que considero crítico. Sobre todo, ustedes digan los efectos como ciudad de la valle de manera indirecta, pero es extremadamente crítico para el gran Mendoza. Yo quería explicar un poquito, soy uno de los... Mi título de ingeniería es muy especial, yo soy ingeniero responsable. Soy egresado de lo que antes se llamaba el departamento de la guía general aplicada, que dependía del doctorado de la Universidad Nacional Cultural. por suerte hemos avanzado un poquito y ahora ella por lo que está diciendo está en Santa Fe y acá en Mendoza y ya somos los cuantos que a lo mejor nos estamos amontonando pero siempre es hay espacio debemos ser 4 o 5 pero en total no debemos ser más de 7 de desastre en todo país desde el año 77 salió en el primer desastre todavía en el 79 bueno, los que saben que cualquier ciudad requiere para su existencia al menos 4 servicios básicos el primer servicio es lo que es un inicio de agua, el segundo servicio es la eliminación de las aguas residuales, un tercer servicio se trata el afecto del renaje urbano y un cuarto servicio que se mezcla con el renaje urbano es la protección contra inundaciones cuando digo protección contra inundaciones acá podríamos discutir un poquito porque en realidad la eliminación es una consecuencia de una creciente pero lo voy a ver un poquito más adelante para arreglar bien ese tema pensamos por el primero usted sabe que abastecer de agua una población requiere en primer lugar el primero para abastecer de agua para abastecer de agua en primer medida se requiere realizar una construcción importante ¿correcto? esto generalmente se trata de una obra este se presenta la estación de toma ustedes toman presente a Mendoza cuál es el sitio donde se toma el agua en el río Mendoza ¿qué? sobre el tique de chipoleti el tique de chipoleti es un azul que nos permite levantar el nivel de las aguas de esa forma hacer ingresar a un canal maestro que se llama el canal Gran Matriz que después tiene doble función una parte va a las plantas de tratamiento de agua potable que están todas en la zona de Luján y en otra parte el agua se abre a través o los grandes canales principales que es el Guaymalli y el San Martín se distribuye en la área riego de los ácidos después no simplemente eso sino que necesito para su mejor comprensión ser tu tratamiento yo no puedo tomar ni consumir el agua cruda necesito tratarla que eso es relativamente costoso pero lo más costoso aún necesito distribuirla ¿correcto? y en esto la distribución yo estoy generando siempre cada vez que llegue ese agua a mi casa estoy generando un volumen importante de agua recidada ¿ok? ese volumen de agua recidada yo tengo que respirar pero no simplemente tengo que respirarlo sino que tengo que darle un tratamiento adecuado para su disposición final ¿cuánto cree que es de agua recidada que se produce en una vivienda? si tienen idea es una magnitud verdaderamente impresionante es del orden más del 65 contra el 65 el 60% del agua potable que ingresa a una vivienda se transforma en agua recidada entonces los volúmenes de agua recidada son verdaderamente significativos la siguiente bueno por ejemplo ¿cuál es el uso del agua en Argentina? en Argentina estos son datos de Argentina el 70% va para el suagrícola después vamos a ver cada uno en qué se trata abastecimiento público o sea el abastecimiento doméstico de realidad es agua potable el 13% abrevadero de ganado es 9% y uso industrial 8% eso está hablando mucho del país que tenemos si bien son datos abiertos estamos hablando mucho del país porque como el uso industrial va a ser menor que el uso ganadero que es solución de un ave pensamos que podemos vivir la siguiente de todos modos en esa cantidad no se han contemplado dos puntos importantes como es el ambiental y el refrigerativo el ambiental para la conservación del ecosistema hacia abajo y el refrigerativo para el uso y disfrute de cierto del agua ya sea tan solo como el refrigerativo del puerto acuático tanto como para mirar un paisaje una montaña nevada o una montaña nevada o una montaña nevada o una montaña nevada en el antiguo los datos de Mendoza son bastante diferentes de lo que es el resto del país tenemos el 89% para el uso agrícola que es básicamente consumo agrero el consumo del agrero de ganado no está no está contemplado bien no está claro cuanto es pero si usted observa lo que es lo base norte lo base sur hay una diferencia significativa ¿qué diferencia tiene el norte con el sur? en el sur existen una serie de obras de pensamiento cuando tenemos como 5 o 6 embalses todo el sistema de los niveles interconectados estamos usando más agua que en el norte ¿hay una mayor superficie del gas? no no hay un contrario hay una menor superficie del gas entonces hay algo que no se está haciendo bien aquí estamos consumiendo más agua en el sur que en el norte ¿sí? por otro lado cuando hablamos de uso doméstico no lo estamos refiriendo exclusivamente a lo que es el consumo para el aseo cocinar para nuestra subsistencia también está incluido en alguna medida que es válido incluirlo ¿no es cierto? esa poca agua que se utiliza para el hielo del jardín que tenemos es muy exagerada pero habría estamos en una zona agria que es válido tenerlo y contemplarlo después el uso industrial es bajo está relacionado con la producción alimenticia el centro de productos alimenticios y en otro no está lo suficientemente claro así que recordamos miren el área metropolitana de Gran Mendoza o saben la de la Cera Mendoza Rodolfo Luján la de Mariel el maestro lo que consume 11 hectómetros de agua 11 hectómetros cúbicos se utilizan para el riego del arbolado cúbico que es válido esto por supuesto que es válido en una zona agria necesitamos tener una ciudad más confortable que a todo el río entonces es válido regar a los patros y regar el arbolado pero en volumen es una cantidad significativa fíjense en Mendoza que existe en el río donde se enrique el dique poterillo el dique poterillo como mucho tiene una capacidad de almacenamiento de 350 de hectómetros cúbicos bueno más o menos un 3 a 4% de ese dique es para regar el arbolado urbano del gran Mendoza en la industria la industria se rebusca tanto de lo que hay de agua potable como de agua de agua superficial como de agua subterránea y es un volumen significativo estamos hablando de 300 hectómetros para comparar más o menos sería el 10% de la industria o 3 para agua potable bueno esta cantidad ya es bien importante estamos hablando de casi 200 hectómetros por año que es una cantidad verdaderamente grande verdaderamente grande el río Mendoza el módulo más o menos sobre el orden de 2500 entre 300 y 200 200 al año como de 200 nada más y nada menos que para agua potable para el uso en cada una de las ciudades y tiene una componente urbana de agua subterránea esta es la planta subterránea que este de Maipú saca agua del subsuelo para abastecerse incluso en la ciudad existen repartidos una serie de perforaciones que normalmente a veces se ponen en función para darle seguridad al sistema de agua potable y las 3 plantas que se encuentran en total en total se utilizan 230 se utilizan 260 ahora veamos lo que pasa con las aguas residuales porque yo le dije el 70% del agua que ingresaba en la caja entonces se transforma en residual de esos 200 hectómetros cúbicos más o menos 140 hectómetros cúbicos son aguas residuales que no tienen prácticamente ningún uso bueno esto es lo más triste esto es una medida de país no es de 12 nada más que el 12% de las aguas son tratadas el resto se tiran sin ningún tratamiento a algún cuerpo de agua por ejemplo yo nací en Paraná Paraná está a las orillas de un río monstruo de grande 30 kilómetros de ancho que hay un río donde yo voy a hacer sin embargo hay sectores de la playa cada vez que voy de planta de las ríos que no me puedo bañar porque está contaminada me voy un par de kilómetros más abajo aguas abajo y bueno o sea como se me hace corriente y la capacidad para vivir que esa contaminación que provoca las aguas pluviales pero es vergonzoso que exista esto porque hay muy poco tratamiento de ese tipo de agua miren el Gran Mendoza trata aproximadamente 85 hectómetros cúbicos lo cual eso es el campo el campo de pesco y para mí yo estaba relativamente cerca de acá que este es un ejemplo a nivel provincia a nivel mundo pero que el reuso de agua está una vez tratada de eso usada en lo que seamos los cultivos ácidos ¿no? área de cultivos restringidos que son cultivos especiales la cual el agua no puede tocar la hoja no es para consumarse un fruto fresco puede usarse que ya no me vuelve la paga por la región ahí no habría problema pero lo posible es que el agua no toque el agua hay una irrigación y establecido perfectamente bien la normativa que es por la región y esto es muy bueno porque no hace muchos años en el gobierno de Gabriel que estamos hablando de unos 12 o 13 años atrás precisamente hubo una epidemia de cólera en la provincia ¿recuerdan lo que pasó? los sectores se enojaron y insultaron a todas las familias de las artes de la que en el momento un tipo tuvo que levantar y eliminar esos cultivos para que no fueran consumidos y evitar esa epidemia frenar la epidemia antes que se estableciera en una cosa verdaderamente grave bueno ahora se arregla un poquito más entonces lo que consume ahora el Gran Mendoza ya es solamente no los 200 y pico que hemos visto antes sino esos 180 de los cuales representan aproximadamente el 10% de lo que está en el momento eso no es grave no es mucho lo que pasa que hay ciertas meses del año sobre todo a principio más bien digamos a mediados de la primavera ya en la última decena de noviembre en media de diciembre en la cual el río viene con un calor muy bajo ¿vale? entonces y la gran parte del agua ¿no es cierto? es consumida porque está disponible para agua para agua entonces los productores que obtienen agua ¿no es cierto? y no la tienen disponible ¿no? entonces eso sería la primera complicación eliminación de la salud miren dos imágenes así entra el agua no quiero mostrarle el color que tiene esa agua ni el de los hijos ¿no es cierto? que sale eso que está ahí es un separador de sólido y este es el otro agua que sale de las tres hidratas ¿no es cierto? de la laguna de la oxidación que tiene no que se pueda encadenar cada hidratas de su hidratador del dedo está tú de 100 metros de 100 metros de 100 metros se han creado digamos un mineral muy popular en la primera prácticamente no hay nada en la segunda hay bastantes aves acuáticas y algunos que otros ambivios para el niño y en la tercera la cantidad de patria y también lo que es increíble que está teóricamente tiene una ligera desinfección y después se te meten el riesgo de estos tipos de niños pero teóricamente que si uno está en contacto con ellas no debería desinfección y tener desinfección bueno ¿qué es el denagio? ustedes saben que la ciudad particularmente la ciudad es en Mendoza ¿cierto? todo el arbolado público que tiene que se portar tiene una red de acequias esas acequias se utilizan en doble fin por un lado arriba del arbolado y por otro para evacuar los excedentes de aguas fluviales que precipitan sobre la ciudad o aquellas aguas que ingresan a la ciudad por el recolimiento de todo entonces ese conjunto de red de acequias el conjunto de Sanjones que atraviesan Gran Mendoza los grandes canales constituyentes que se conocen como renato urbano y tienen como objeto evacuar los excedentes de aguas fluviales ¿qué son las aguas fluviales? las aguas fluviales son efectivamente aquellas aguas que precipitan sobre la ciudad o que ingresan y transitan a toda ciudad ¿por qué son muy bien pacientes? porque deben ser pocas aguas en el mundo tan contaminadas como las de esta y son las pocas aguas que tienen en algunos casos metales pesados un ejemplo fíjense estas son mediciones datos de irrigación se pueden sacar 170 kilos de basura por metro lineal de acecho durante un año estamos hablando de una ciudad limpia estamos hablando de la cultura del árbol estamos hablando de una acecha y cantidad de sorceras sin embargo tenemos 140 kilos de basura por metro de acecho y en cualquier ciudad ¿no es cierto? por cada manzana hay 800 metros como mínimo o el mínimo medio fíjense el volumen de materiales en el 81% es más de todo pero más entonces esto es una cuestión cultural que requiere una modificación urgente sino los costos de operación de este sistema de entrenamiento urbano se va a aumentar y después está lo otro altera la eficiencia de construcción de esas acechas ¿verdad? la renuncia en el 31-55% fíjense en ese ejemplo ¿qué es lo que tenemos ahí? este es uno de los tantos halcones que atraviesa la ciudad este es el caso particular es el fría el mar lo he visto en todo a la salida del dique de defensa de la humanidad 3 cuando está pasa calle paso a los andos cuando pasa frente a la calle de gobierno y cuando llega a calle morón ¿qué diferencia tiene ese canal? ¿eh? no, no es circunstancial y tamaño fundamentalmente el tamaño mire el pedazo de tamaño que tiene esto es un canal inmenso y fíjese cuando vamos por calle morón como se achica sin embargo no estamos estamos incorporando más superficie de puente este canal fue construido de una forma casi como un criterio de riego a medida que me voy alejando de las puentes yo tengo menor aire cultivo o negar por lo tanto necesito una excursión hidráulica para transportar el lago más chica pero en cambio como yo estoy hablando de una problemática alivinal a medida que yo me alejo de donde se produce el problema voy incorporando mayor superficie de puente necesito canela más amplia bueno acá le decimos el reto desgraciadamente esto es aquí la recta ¿no? o los costos de resolucionar o mitigar este problema son extremadamente altos imagínense yo no voy la que se voy a escropear las 4 o 5 cuadras que tiene Morón para desechar al canal porque lo que puede salir de eso pues son costumbres ¿no? entonces de buscar alguna suerte de la patina ¿cierto? bueno este es el casico de Mergen una foto común con uno de los tantos altos otro que es el conector obligador con las aguas secundinales del año se siente ocurre ¿no? hablando de cultura ¿no es cierto? fíjense este es un hermoso canal este es el canal que está cerca de eso de la calle San Vicente de Poz y Lodoy Cruz este es el canal que va abastece de agua a la estación a la planta de Alto Bordoy una planta de producción de agua potable por supuesto los costos de rendimiento que tiene esta pues esto se debe de la mente alto y mire esta ¿no? mire la acequia cuando hablamos de 140 kilos es importante bueno esto te dice un organismo de Villanueva casi de los unidos no es una zona de pobre ¿eh? no precisamente eso no tiene nada de pobre es contrario el nivel cultural es muy alto ¿eh? porque está al lado de la publicidad de arquitectura en fin y mire lo que son las acequias y bueno el problema es que estas acequias están llenas de mure entonces el vecino que está aguas abajo pero bien abajo están las periferias y las ciudades que son áreas un poco más humildes y entonces se ven afectados ¿por qué? porque estas acequias no tienen capacidad de condición de borbo inundan y llenan de mure el sitio ¿no? bueno ¿qué hacemos para esto? antes de todo veamos qué es lo que es una creciente este he peleado bastante para encontrar una definición apropiada de creciente ¿no? porque si yo escucho lo que dice la comunidad mis compañeros mis habitantes los habitantes de esta ciudad me están hablando de un lado desde castigo divino hasta el qué sé yo el desplazamiento de una gran masa de agua que siempre causa de agua una creciente sin daño una creciente muy beneficiosa entonces ustedes que están en esta terminatura una definición apropiada es una elevación rápida breve o no no importa si no hay el río Paraná es lo mismo que vale para cualquier canal del pie de monte ¿no? ¿no? ¿no es cierto? de tal forma que las aguas de la creciente alcanzan un máximo al partir del cual bajan más lentamente lo que es su vida si si el cause es superado o su capacidad de conducción es superado si se va por el accidente se va a producir la inundación inundación es la ocupación por parte del solo en el sitio donde actualmente no están ¿a qué habla de creciente? es un fenómeno natural perfectamente claro que tiene el mismo comportamiento como podemos explicar la causa que tiene el mismo comportamiento tanto en esta zona como si nos vamos a una zona húmeda y desde ya no tiene nada del mismo y si nos causa daño son por la intensidad de los amistados bueno ahora le voy la definición de la unión que es una creciente pero que tiene una característica particular son crecientes originadas por intensas tormentas de verano generalmente de corta duración que traen como consecuencia la generación casi inmediata de un considerable volumen de agua que circula por los causes evacuadoras por los causes lo cierto es que permanece seco durante todo el año y únicamente acarrean agua durante el episodio de los años dos características de relieve acertuado con escasa cobertura de corta duración ejemplo pie de montaña de los acertados está claro como ven no tanto y ocurre en un puente de tamaño moderado menos de 50 cuadrados si la siguiente hay buenos ejemplos esta estrella en San Isidro hace relativamente poco por eso cayó un dique llevamos una defensa lateral que es esa que se ve acá fíjese la cantidad el tamaño de los rodados la potencia de la corriente es realmente importante bueno esto hace poquito lo que está acá es el acceso en la curva del fondo lo que está arriba es cerquita del túnel del yoke estaba totalmente bueno y la de abajo yo se la había mostrado cuando en otro momento en este es un dique después de la ruptura del dique fría en el aire entretene ¿sí? bueno distinto efecto y la corriente amontonó alto como si fuera un cubitito ¿se acuerdan? miren esto está volando de calle San Martín porque es San Martín cerca no no recuerdo bien si es Catamarca o una cuadra más arriba ¿no? ¿se ubica dónde es esto? bueno ¿eh? esa es la usina que está para los que conocen Mendoza que está en Pell 10 y no dejo lógico el canal ahí ya era insuficiente en aquel momento lo cierto y estamos hablando de unos 40 años atrás entonces imagínense si hoy ocurría algo parecido las consecuencias de la agricultura ¿qué es el problema de la ciudad? en alguna ciudad se da con estas circunstancias ¿no? si yo no tuviera una área urbanizada o una área internalizada tendría digamos esta distribución de la parada en función del pueblo pero cuando aparece una área urbanizada cambia este régimen de cubrimiento y se transforma en este otro ¿qué es lo que se da? y para el mismo la misma cantidad de lluvia primero presenta picos mucho más pronunciados que en este caso y segundo si ustedes observan los picos aparecen antes que en esta situación de pre-organización entonces lo grave de esto es que rápidamente se acumula agua nacional y los valores que se han comprado están en el orden de las 6 o 7 veces el aumento de eso entonces eso se transforma en algo verdaderamente grave otro ejemplo estos son datos reales medidos del departamento de la municipalidad de San Francisco uno va a decir de San Francisco lo sabe que esta gente ha trabajado muy bien después de tomar la pequeña nota ellos han desarrollado la municipalidad de San Francisco desarrolló en el año 1870 una fórmula que a lo mejor ustedes lo han visto en el mundo de San Francisco y es para calcular cabulares máximo con una cierta condición probabilística y bastante concentrada en 1870 en 1870 en la biología como ciencia todavía ni siquiera no había empezado ni se nombraba la parada biológica y ya esta gente así que esta mula es gente verdaderamente cero y pone en tres casos área natural área con una cobertura digamos un factor de ocupación del suelo del 20% así que es un área bien periódica en este otro caso tenemos área con una cobertura con un factor de ocupación del 50% y ya áreas urbanas bien consolidadas como es el centro de todo modo el 50% podríamos ponerlo a las áreas residenciales que están en la carita de nuestra ciudad del centro ¿no? bien para la misma lluvia la tasa de correntía es del 10% de la industria para aquella cuando ya aumenta un poco la superficie siempre me ha echado estamos hablando del 20% cuidado entonces hay algo que hay que empezar a mejorar en este caso que lo aumentamos más o menos al doble el encubrimiento del 30% estamos hablando del 30% de la lluvia o sea son acuérdense que un milímetro de lluvia equivale a un litro por metro cuadrado ¿eh? tengan presente eso entonces hay que retirar esa cantidad de agua que es importante y en un área consolidada donde ya no hay con las zonas de manzana donde ya hay edificios en alto que lo utilizan como aire las paredes de esos edificios aparecen como captación de agua de lluvia pues estos ya los valores son del orden de silencio y este es particularmente por favor esos valores son extremadamente difíciles al margen de que se reduce este valor de inflación con relación a la calidad del agua plurial ¿ok? acá pongo por ciento de superficie enfermedad que va de cero a 25 digamos 35 sería algo más y acá tengo calidad una alta calidad una por cuando mayor superficie internalizada más degradada se encuentra esa agua plurial y no le puedo dar prácticamente a usar por si doy uso ese tratamiento es extremadamente costoso bueno para que no ocurra esto destrucción de nuestra obra de infraestructura miren esta finca ¿pero dónde está el puesta esquinero no? ¿cuándo tiene un puesta esquinero? una 50 más o menos una 20 miren cómo está cubierto de agua no es ni agua donde viene sino de la ciudad fíjese esta es la basura donde ha tapado ¿y qué podemos hacer? desde acá un conjunto de propuestas que hemos después de un tiempo largo hemos encontrado que eran más apropiadas pero lo lo siguiente lo que tenemos que saber es que esta no es una problemática que nos atañe exclusivamente a los metros un ejemplo es este ejemplo San Salvador de Cujuy no hace mucho estamos hablando del 2013 el pijo mayo del 2013 esto es media agua media agua llega de 90 milímetros ha alcanzado 60 milímetros una hora y media ¿ven? y bueno Villanueva es arriba que le mostré mide el tamaño colectivo y este se les fue traído lo que pasa es que hubo situaciones especiales que un problema de geopolítica las ciudades en la época de los pueblos o ayer urbano fueron localizadas en el sitio que estaban sujetos a un alto riesgo no vamos a discutir cuáles fueron esos motivos pero si lo concreto que hoy tenemos un grave problema ¿qué hacemos con eso? veamos el caso particular que gana en los saponelentos así ya lo converso tenemos que diferenciar nuestro tipo de problema algunas son crecientes las crecientes equivalentes debido al reúmenos que tiene una problemática totalmente a los aluviones a los crecientes o aluviones generadas por precipitaciones en el área de piedemón que es el piedemón lo que vulgarmente llamamos piedemón que es el faldeo de la precordillera faldeo oriental de la precordillera la zona de transición que le conecta la precordillera con la montaña que es un plan inclinado que se llama piedemonte y las arrelladas piedemontanas que son ese bordito con la cual el cerro de la gloria constituye digamos un ejemplo y que en alguna medida están protegiendo al gano entonces son dos aspectos bien distintos en este lado los dramas que podemos tener de cierto pueden deberse imprimir porque siempre no simplemente porque siempre sino colapso de estructura ¿se ha dado un colapso de estructura? no, no ha habido recién ahora en una obra que se explique pero si han habido estructuras naturales como el avance extraordinario del glacial en el río plomo que el río plomo y que después una onda creciente lo rompió es un problema que se haga 40 años que se produjo una incidencia catastrófica en el año 35 en el 35 por ahí después en la última del 89 o el 83 se rompió despacito entonces no hubo la acción pero es un daño latente ¿a quién afecta? Luján San Martín Maipú y ustedes ¿no? y acá no hay mucho para hacer el otro le hizo un plego esa función ¿de? reguladora de crecientes pero eso entra en punto y punto con los otros usos que se debe cuidar de mí tanto almacenamiento de agosto perdió como para producción de energía o sea hay que saber equilibrarlo bien para resistir una creciente el río Mendoza yo tengo que tener el embate no digo vacío pero a media máquina si yo tengo a la mitad lo que van a producir energía se me van a enojar porque no van a poder agarrar suficiente la que de agua lo que utilizan para luego también porque no van a tener agua escondida en la mitad no sé es un conflicto de gestión pero realmente importante si se da esta dos cosas el principal afectado es el Gran Mendoza de todos modos pese a que necesita tratamiento distinto cierto los efectos son de no hay broma la cosa bueno este es las principales cuencas de Gran Mendoza este es el sistema de infraestructura que tiene el Gran Mendoza de acuerdo todos los canales que existen son colectores colectados por el casico igualmente sigamos que ha requerido Mendoza para grandes obras grandes obras o canales fíjese este es el pique frío es la obra más grande es el papagayo y aquel es el mauro si cuál es el problema que tiene esto cierto el problema que tiene esto de este tipo de obras que me protege en la ciudad para una problema que no me mitiga ni me arregla el problema de la erosión la formación del y que este es el casico de Mayan miren de monedas lo que pasa realmente es un peligro entonces el problema de estas obras es que a veces me generan una impresión falsa de seguridad que el daño que pueden provocar cuando estas no están es mucho más grande que si no es eventualmente bueno entonces deberemos buscar otro tipo de solución o buscar soluciones que colaboren con este sistema ¿si? pasan a la torre las medidas que pueden encontrar son de carácter estructural y no estructural y son ámbitos diferentes uno es en el ámbito natural en el área de un área de un área de un área de un área y otra se en el área urbana y peruva sigamos en el área natural lo que yo pretendo es en primer lugar fundamentalmente conservación de la diversidad biológica y funcional del tiempo ¿qué hay que decir con la diversidad o la así la diversidad funcional es liberar la función del regulador de la tecnología fundamentalmente para eso yo necesito una serie de intervenciones hay una de carácter intensiva como pueden ser la producción de pequeñas obras y una de carácter extensivo que son de desarrollo de políticas para formar el espacio y en fin ordenamiento de este espacio importante en algunos ejemplos de la intervención extensiva pequeños diques de cabrones como este está en el caso muy nuevito tienen una creciente como digo esos retenen y retardan pero más que retener retardan el escurrimiento y piden que se concentre los sedimentos fíjese los sedimentos han directamente colmatado este pequeño dique que es con otra misma y ha sido colonizado por la vegetación natural y esta estructura no es una estructura de hormigón fea que se ve en el paisaje sino que esta estructura se incorpora al mismo ambiente en el mismo paisaje la siguiente otra estructura que hemos desarrollado son pequeñas trampas de agua pequeñas trampas de agua me permiten volver a tener el agua de crecimiento superficial y almacenarla no como un espejo de agua como está en la clase pero le hacen escena y me permiten el desarrollo de la vegetación que es una vegetación implantada mejoramiento de hábitat recuperar tener una red de alerta meteorológica que nos permite efectuar una extracción el aspecto de la educación ambiental y en el área urbana ¿qué hacemos? bueno lo primero que se va a ocurrir es un anterior es decir ¿cuál es? producir daño el primer objetivo y segundo tratar de que la ciudad consorbe su normal desarrollo entonces lo primero que se va a ocurrir es alguien rápida evacuación del accidente está lindo pero me estoy olvidando de que si yo saco el agua muy rápido de la ciudad a alguien se la voy a tirar a alguien le voy a provocar daño y eso se da hacia abajo y también le estoy llevando el agua contaminada de la ciudad y lógicamente esto implica una serie de impuestos verdaderamente importantes por eso no es la mejor solución no es la mejor solución sacar rápido el excedente del agua algunas soluciones bueno los nuevos emprendimientos urbanistas no pueden aumentar el cabal de la ciudad no podemos identificar la condición de agua no permitir la transferencia esto es fundamental nosotros vivimos en un oasis en la iglesia organizada y en la iglesia no podemos permitir la transferencia con impacto de la ciudad hacia otras las áreas porque dependemos de eso y lógicamente hay que establecer un plan de acción al contrario se contemplan todo este tipo de plantas más fíjense nosotros dentro de la ciudad tenemos dos tipos de propiedades una privada y una privada en cada una de ellas podemos afectar distintas naciones con el objeto de retardar el agua que cada persona temera cada propiedad que no se concentre en ese sistema de drenaje que era en la serie de canales ¿correcto? bueno ¿cuáles son algunas de acciones? 12 en la propiedad privada techo con cubierta vegetal esto suena muy europeo se está probando en Buenos Aires con un éxito importante ¿ok? infiltración en la mina en el patio buscar alguna forma de infiltración infiltración en dren en resina de piedras de montar una imagen ¿ok? estanques pequeños estanques pequeños humedales es el almacenamiento del agua de lluvia para un reuso posterior como en los actividades tradicionales de un puente en casa de campo ¿no? la siguiente ¿qué es lo que hacemos cuando se trata de emperrenos públicos? bueno también en algunas áreas públicas podemos hacer pequeños estanques o podemos plantear pequeños reservores pavimentos permeables infiltración en áreas verdes públicas infiltración con tren si después tenemos que hacer un transporte lento de esa agua hasta su deposición final que es almacenamiento canal y canalización de caos reservorio ya más importante fíjense un tren lleno de piedras el agua del techo es conectada por esto después de eso hay un volumen de rotación una animación importante ¿cierto? se larga va se convierte con el sistema de la gente la siguiente por ejemplo una sanca de drenaje lleno de piedras pavimentos permeables reservorios en la ciudad este es un estadio ¿qué es el estadio? un pequeño sitio de esparcimiento ¿cuál es el problema? el de hacer un estacionamiento por ejemplo un hundido que lo ocupamos para retener agua progresivamente después de la tormenta y después se limpiara y se ve cómo se evacúa ese accidente no hay problema o por ejemplo mire este en Curitiba un hermoso parque en la ciudad de Curitiba o este otro en la ciudad de San Pablo que es una bruta obra o sea un Brasil es una ciudad ¿no? son verdaderamente obras pero el tamaño de esta ciudad son de 27 24 millones obliga a tener obras realmente monstruosas lo hacemos o canalizaciones como la que ya le mostré otra pero podría estar mejor que eso lo que yo quiero evitar es llegar a esta circunstancia o llegar a esta circunstancia entonces cualquier acción que yo empresta debemos por siempre obtener esto dentro de la animación que es extremadamente peligroso si se caen acá olviden es esto ¿ok? realmente de eso decimos bueno les muestro el tema como final ¿saben lo que es esto? Nicolás Montau ¿saben lo que es esto? no una torre un jefe que va a colocar un profesor de la facultad para medir el tracimiento de la cordillera pero que casi todos los sabios sufren daños por vandalismo bueno lo conmigo como ejemplo de que culturalmente debemos cambiar muchas muchas cosas para poder vivir mejor gracias gracias profesor profesor Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá, saludos y viernes, me toca estar en la última parte de la sala, que están cansados, hay una posición un poco larga, que vamos a tratar de resumirla y hacerlo dentro de la política lo más entretenido. El tema que hemos tenido para compartir es el de reservorios en la red hídrica, es una de las medidas que se está implementando para producir la política de Mendoza como el novedoso, que si bien en otros países ya existen muchas experiencias, para el futuro del novedoso, y ha tomado un auge especial en el ámbito del último presidente, que ustedes conocen, refería a la escasez hídrica, que es considerado como una de las medidas fundamentales para, en el marco del cambio climático, como una medida para ser menos vulnerables al cambio climático. Así, más allá de que el cambio climático parece una descripción muy importante, porque es un nombre bastante complicado, de saber cuáles son las causas y demás, de alguna manera se observan diferentes causas, y la idea es hacer el sistema lo menos vulnerable posible a esta situación. Es decir, que, frente a un hecho, ¿no es cierto?, 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 vamos a estar en presencia de una situación de mucho frío, ¿cómo hacernos para protegernos, para estar lo menos vulnerables posible?, sería obligarnos y tomar los recados necesarios para que seamos siendo vulnerables desde ese momento. Bueno, adelante. Vamos a ver algunos datos que ustedes conocen, pero un poco para contextualizar esta situación. Nosotros sabemos que estamos en Mendoza, una de las provincias de nuestro país, una provincia relativamente importante, una provincia más importante. Tenemos 5 cuencas, 1.700.000 habitantes, casi 150.000 kilómetros cuadrados. En esa extensión considerada como semiárea, la vinculación de la qualifying, la vinculación de básica de la diversificación, de la diversificación de la diversificación. Y de la superficie de abajo riego, el 25% está representado por Nunoz, esto se refiere a la noticia impulsiva de los ríos, de manera que se refiere a la noticia impulsiva de los ríos, muy importante y que está relacionado con la existencia del río. Nosotros pasamos a las cinco cuentas geográficas que presentan a la Mendoza, ya las conocemos, la cuenta del río Mendoza, la cuenta del río Turuyandi y el río superior, la cuenta del diamante, actual y la última zona, la parte más sur de la provincia de Mendoza, que es la correspondiente al río Maradona. Si nosotros representamos nuestra superficie del territorio, el 10 cuadraditos por 10 cuadraditos, así que tendríamos 5 cuadraditos, cada uno está en el 1%, en esa zona verde, que no llega al 3%, es donde se concentra nuestra zona cultivada de producción, donde está desarrollada toda la gran parte de la población. Toda la actividad económica está representada simplemente en consideración de fin de sección del territorio. Ya el ingeniero Nietzsche habló determinadamente de distintos usos que nosotros le hacemos del agua, el agua potable, el líquido industrial, energético, el energético, el vegetativo y de todos los usos en Mendoza tenemos más de 85.000 usuarios que hacemos uso de los usos físicos. Bueno, como les decía, lo que se está planteando es la implementación de reservorias, surgió a a través de una calificación, que es lo que ninguno está, digamos, responsable de administrar el agua, de allí surge este tema que es el que vamos a comentar ahora. Bueno, como siempre decimos nosotros, si hay algo importante que tenemos que hacer es calificar, y tuvimos unas ponencias anteriores en relación a esto, con todo lo que hace al ordenamiento territorial, todo lo que significa calificación de obras de distintos tipos, si hay algo que nosotros creo que debemos hacer una culpa como profesionales en general en la falta de calificación, y el tema hídrico, si es un tema tan importante, requiere una importante calificación, y creo que aquí es donde empezamos a empezar a hacer esta experiencia, tratando de que la red hídrica se transforme hacia el futuro, lo que realmente vamos a necesitar. El sistema de distribución de aguas de la provincia de Netosa, decimos que fue basado en la oferta, es decir, ese desarrollo a partir del recurso hídrico que nuestras fuentes de crecimiento, los ríos ofrecían, el agua se distribuía a partir de esa disposición de agua, que a través de una determinada estructura se iba entregando el agua. Hoy en día los criterios de distribución son al alemán, es decir, conceptualmente tiene una forma de trabajar el tema muy diferente, y por lo tanto también vamos a requerir de hacer una transformación muy grande en el desarrollo de la infraestructura y en la manera en que vamos a operar los sistemas y también vamos a usarla. Básicamente lo podemos mencionar así, estamos en una situación de distribución del agua a la oferta, y queremos llegar hacia la demanda. Bien, cuando decimos que queremos pasar de una distribución de agua desde la oferta, desde cómo la tenemos disponible y cómo realmente quisiéramos utilizarla, necesitamos lo que hoy en día se está escuchando en diversos lugares, como una infraestructura flexible. ¿Por qué? Porque cómo fue desarrollada la infraestructura, que en algún momento ha sido útil y gracias a eso hoy tenemos más, por ejemplo, en Mendoza, la consideramos que es rígida. Es decir, cuando queremos hacer otro tipo de distribución de agua, de abastecer el agua de otra forma, nos encontramos que nuestra infraestructura es rígida, y nos condiciona la posibilidad de distribuir y manejar el agua de otra manera. Bien, para eso tenemos que hacer estos cambios, que son tanto a nivel de infraestructura, como a nivel de gestión y de concepto. Bueno, como pilares dentro de la infraestructura, para generar este cambio de concepto de la distribución de la oferta hacia la demanda, consideramos que hace falta dos elementos fundamentales. Por un lado los reservorios, y por otro lado una red de distribución, es decir, canales, matrices, canales derivados, que sean diferentes y que tengan otros elementos para distribuir el agua. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros realizar con esta infraestructura? Poder hacer una regulación de caudales, de tal manera que lo que recibimos como puertas desde la naturaleza, poder controlar, dominar los caudales y los volúmenes de agua, para asignarlos de la manera que nos estamos demandando. Bien, entonces habíamos dicho que necesitamos una estructura flexible, donde podemos almacenar los volúmenes, donde podemos asignar algunos distintos puntos, queremos hacer la entrega del agua de una manera conocida, así con precisión en cuanto a la distribución de caudales, y tener el dominio suficiente del manejo del agua para poder hacerlo de acuerdo a la cantidad y en la frecuencia de entrega que nosotros queremos hacer. Bien, entonces, si nosotros nos decimos, bueno, ¿cuál es nuestra situación actual? Como dijimos, estamos en una situación de entrega a la oferta. Y básicamente el concepto que decimos, bueno, entregamos el agua con un concepto de equidad y proporcionalidad. Y asignamos esa equidad y esa proporcionalidad a la superficie. Es decir, si la gente tenga una superficie, que llamamos padronada, es decir, que tiene registrado una determinada superficie de derecho de agua, se va haciendo la distribución con ese criterio de entrega del agua. Este es el sistema que surgió así en principio porque la oferta era importante respecto a la demanda. Como vimos, los datos iniciales marcan cómo la demanda se siente y hoy en día nos mostramos que la demanda es mucho mayor que la oferta. Entonces, este sistema que fue exitoso en algún momento, hoy en día, podemos decir que requiere de cambios. ¿Por qué requiere de cambios? Bueno, porque el resultado de ese sistema en los tiempos de hoy, tenemos que decir que es un sistema de baja eficiencia, donde le da poco garantía para el uso del agua y resulta poco confiable. Por lo tanto, necesitamos planificar y producir estos cambios. Cuando decimos que queremos entregar el agua a la banda, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que queremos entregar el agua en la cantidad y en la oportunidad que realmente nos necesitamos. Es decir, cuando hablamos de cantidad significa que tenemos justamente un volumen de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a la necesidad. Y la oportunidad se refiere en qué momento lo necesitamos. Ustedes saben que hoy tenemos nuestro sistema de turnos, que es asignar esta cantidad de agua en un tiempo que es proporcional a la superpisa. Y esos tiempos, esos turnos, hacen que haya un distanciamiento de disponibilidad del agua, que no está acorde a algo que hoy realmente se está demandando. Ya vamos a explicar un poquito más, pero bueno, fíjense que hoy, por ejemplo, hay un gran desarrollo de tecnologías de riego, que se denominan riego de alta eficiencia, de alta frecuencia, donde básicamente lo que hacen es entregar el agua en una frecuencia más importante. El agua entregarla más seguido. De la misma manera que nosotros, como seres vivos, nos alimentamos diariamente con varias comunidades al día, las plantas también requieren, digamos, para su mejor vida, y mejor desarrollo, y mejor propiedad, recibir el agua como el otro país. Este distanciamiento entre turnos de agua, responde a la vieja institucional que tenemos. Es decir, toda la situación de entregar los turnos, con esta separación del tiempo, obedece a lo que estábamos hablando recientemente. Una infraestructura que no nos permite hacer otra cosa. Y queremos una nueva infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos, por un poquito anterior, que es el hecho de, como se ha dicho aquí, o sea, este, donde las, las demandas actuales, las necesidades actuales requieren caudales diferentes, con frecuencias distintas, intervalos diferentes, más pequeños, para que esté de acuerdo, al tipo de cultivo, que a un montón de condicionantes, que no son los que hoy, establece el, el turno, lo digo. Es decir, que nosotros decimos, que vamos a entregar el agua, con una proporcionalidad de superficie, y no hacemos diferencia, al tipo de cultivo, ahí estamos haciendo, de alguna manera, una distribución que no es la más adecuada. Ya saben que no consume la misma cantidad de agua, una vid fina, por ejemplo, que una vid en barral, o un corraje, o la arquitectura. Este, si no tenemos en cuenta el sistema de riego, hoy en día, si comparamos un sistema de riego, por, por suto, por melga, es decir, por una gran distribución de superficie, de agua en el cultivo, comparado con un riego tecnificado, el volumen que está demandando, es muy diferente, el volumen anual, y la, y la forma en que lo necesita, en cuanto al tiempo, también es muy diferente. Entonces, bueno, hoy en día, como hay muchas cosas en la vida, es decir, nos adaptamos a los recursos que tenemos. Yo he visto, por ejemplo, con lo que se debe de trabajar en diluaciones desde hace tiempo, recuerdo que un canal, que tenía, como, uno de los que no, uno de los que no requirieron, porque lo habíamos las originales, donde, un canal, en frontera del Piero Oasis, que era totalmente el ente, roto por, por las tercías, por las tormentas, por las, por las aliviones, este, generaba interrupciones de riego muy, muy frecuentes. Si uno analizaba, la matriz de, de cultivos, veían que eran, la mayoría olivos. ¿Por qué? Porque los olivos, existían, la mayor cantidad, del tiempo, sin regalos. Y la zona estaba, muy, muy a mi caída, de las plantas, al ser un canal nuevo, que se protegió generalmente, inmediatamente, empezaron a aparecer, otros tipos de cultivos. Entonces, este, este fenómeno, donde, de alguna manera, decimos, que nos adaptamos, a lo que tenemos, este, es importante, porque, si nosotros, logramos tener, una matriz productiva, en cuanto a la, diversidad, de cultivos, lo más antes posible, el sistema, se enriquece. Se enriquece, económicamente, se fortalece, se fortalece, en cuanto a la, numerabilidad económica. Entonces, bueno, un poco, este, en la medida que, se logre, toda esta transformación, se considera, que va a haber, una demanda, aún mayor. Es decir, hoy en día, yo, necesito, a diversas, charlas con productores, y demás, y están pidiendo, el agua, con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque, porque ellos, los permitirían tener, poder modulamizarse, con sus riegos, en el territorio. Pero, si lo quieren, solamente, hoy en día, los trabajadores grandes, que, tienen sus propios, y pueden desarrollar sus riegos. Si tienen una, una parcela, más pequeña, no lo puede hacer, porque, porque tendrían que puedan, tener una parcela, en un reservorio, y no, no tendrían, las posibilidades. Con un reservorio, comunitarios. Bueno, entonces, consideramos que, esta situación, de adaptación, que hoy en día, ya en este mandado, va a ser mucho más fuerte, en la medida, del servicio, de distribución, general. Bueno, por razones del tiempo, vamos a ir lo más rápido posible, le decimos que hoy, estamos entregando, los, dos, turnos de agua, en forma, proporcional del tiempo, es decir, que hay una proporcionalidad, del tiempo, y vamos así, asignando acá, toda una cantidad, de la cara del caudal, que el multiplicador del tiempo, no hay volumen, necesario, para reparar, del tiempo. Bueno, tenemos, básicamente, dos sistemas, muy discutibles, en la provincia de Mendoza, que son las dos partidoras, que van, básicamente, subdividiendo, en el caudal, para ir asignándolo, a, a distintas zonas, o a través, de compuertas planas, que a través, de lo que comentábamos, recién, con la proporcionalidad, del tiempo, podemos asignar, un volumen. Eh, bueno, tengo un tema, un poco técnico, pero, hoy en día, ¿qué es lo que nos dicen? Más, acerca de la punta. Claro. Ahora sí. Bueno, por ejemplo, en un sistema, esto está representando, un canal, con diversas tomas, que podrían ser, hojas partidoras. Si nosotros, queremos decir, bueno, el agua, que hoy, estamos entregando, en la toma, en la primer toma, lo queremos asignar, en la cuarta toma, es decir, sacamos, una fracción, de este caudal, para dárselo, a uno, que está abajo, no lo podemos hacer, porque se nos está, subdividiendo, se nos va, diluyendo, esa fracción de caudal, en el sistema, y no lo logramos. Algo similar, aparece, en los sistemas, de compuertas, de compuertas, de la base. Entonces, hoy en día, lo que se están haciendo, y ya se han hecho, en los distintos, todos los bases, infraestructuras modernas, en donde, básicamente, lo que se hace, es un desarrollo, de este tipo, en donde, ahora sí, si nosotros, queremos, una fracción, de la primer toma, derivarla, a otro punto, de la red, lo podemos hacer, porque, hidráulicamente, hay mecanismos, que logran, esta independencia, y entonces, ya, logramos, como un, salto, muy importante, en cuanto a la flexibilidad, como, como, este, alimento. Este es, el tipo de obra, que se está haciendo, es decir, por el canal principal, el agua, ocurre libremente, y en los laterales, hay unos mecanismos hidráulicos, que se, se acomodan, eh, automáticamente, para lograr, esta, este, independencia, del, del, del caudal, en función del nivel, que está viniendo, que está adicional. Entonces, con esto, de forma sintética, lo que estamos logrando, es que, si queremos asignar, un volumen, de cabecera, a un punto de la red, no lo podemos hacer, porque tenemos, todos los elementos, intermedios, para poder lograrlo. Hoy, prácticamente, no lo podemos hacer, solamente, en algunos canales, y, la idea es, si poder hacerlo, a lo largo, de la red. Bueno, entonces, nosotros, el agua, que tenemos disponible, de los, los, los medios, la, la, la podemos, aprovechar, a través, de los, eh, reservorios. Los reservorios, es nuestro elemento, nuestra, nuestra caca de ahorro, a partir del cual, nosotros, vamos, queremos asignar, estos volúmen, en cantidad, y en oportunidad, a partir del punto. Y, básicamente, los clasificamos, en tres, en los, reservorios, a nivel superior, a nivel medio, y a nivel, inferior. De acuerdo, a como avanzamos, de agua arriba, hacia agua abajo, a lo largo, de todas las instalaciones. En los reservorios, este, eh, primero, siempre tenemos, en el presente, a veces, nos ha dado, un gran reservorio, que es nuestra, nuestra cordillera, que es, que es la que permite, almacenar, nuestro recurso hídrico, que se necesita, fundamentalmente, la que es, para, este, luego, en la medida, que hay, de aumento de temperatura, y al punto, de hacer bien, los kilogramos, este, a nivel de grado. Pero, terceramente, nuestro, nuestro, nuestra gran reservorio, y nuestro gran, administrador, se realiza, de forma, natural, a través de, de nuestra, corillera. Luego, tenemos, ya, no el nivel natural, sino, la intervención del hombre, que son las, las, nuestras presas de embalse, en donde, en el río, generamos un gran paso, almacenamiento, y son estos reservorios, que, consideramos, que se está haciendo, almacenamiento, del agua, a nivel primario. Bueno, en la procedería, en la procedería, en la procedería, de la procedería. Eh, en el momento, y en la cantidad, que nosotros, necesitamos. Son, están conformados, básicamente, en excavación, y, personalizados, membranas, una membrana, de Naimon, que es capaz, de soportar, las situaciones, externas, del suelo, del sol. Y, este, ya, para la zona de la baña, donde hay, algunos reservorios, diseñados, donde se, 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 están planificados, con la idea, de poder, eh, implementarlos. Otros, de los, bueno, el, teníamos primero, como gran sistema, de, reservorios, a nivel primario, a nivel, secundario, de lo que, hablamos recién, dentro de la red primaria. Y, el otro, sistema, que se está, implementando, es el de, sistemas, que llamamos, con reservorios, alimentarios. Se agrupa un grupo, de, de productores, de, 200, 300, 400, de hectáreas, y, compartan el reservorio, y, a través de una vez, de tuberías, y, realizan ya, modernizaciones, y, modificaciones de cambio, a nivel de fin. Es decir, como, un consorcio, de, de usuarios, que, se, nuclean, para hacer, una alimentación, del agua, ya muy, distinta. Con criterios, de modernización. Bien. Básicamente, lo que tienen aquí, ya es, a través de, de un canal, en vez de, de hacer una distribución, por hijuela, cada una de las tomas, se, ingresa al agua, a un reservorio, y, a partir de allí, con un sistema, de, equipamiento, de bombeo, se entrega, por, por tuberías, y, por bombilantes, a cada una, de las, de las, parcelitas, donde pueden conectar, su bombeo, por boteo, por bombeo, para poder hacer, una mejora, a nivel comunitario. Bueno, es esto, es decir, el ingreso de agua, por un, extremo reservorio, después, de un cabezal, de bombeo, y el fildado, para poder, entrar el agua, a presión. Bueno, eh, por qué se está pensando, en este sistema, que es, a su vez, muy demandado, en el territorio, alrededor de la provincia, en el territorio, un estado, gigante, de estos sistemas, porque están, están, siendo solicitados, porque bueno, como les decía, en forma individual, es muy difícil, hacerlo, entonces, poder, generar una inversión, en el territorio, hay una serie, de beneficios, tanto de, de momento de la inversión, como de operación, de mantenimiento. Hay una, un gran aumento, de eficiencia, ambientalmente, también hay un gran beneficio, porque todo lo que es, la fertilización, o sea, la fertilización, la fertilización, la fertilización, la fertilización, de productos químicos, a través del agua, de una manera, muy dosificada, y controlada, hay un beneficio, muy importante, hay un asensivo aumento, de productividad, en cuanto a, a calidad, y, y volumen del producto, que, muy, por ejemplo, muchas, muchas de las empresas, tienen este tipo, de riego, como sistema, de tecnología, eh, más que, por un tema, de ahorro de agua, por la manera, en como, controla, las variables, del agua, y todos los químicos, que le agregan los productos, para lograr, una buena calidad. Y, bueno, genera, todo un sistema, de garantía, y de confianza, que permite, este, generar, condiciones, muy difíciles, para la comercialización, y para tener, un escenario, estable, en la economía. Bueno, básicamente. No. Una abandad. A ver. A ver. Ingenieros, levantando la mano. Estaba a lo mejor bueno para la ciudad, pero digo, es lo que históricamente nos ha perjudicado, y perjudicando a la actualidad, en el secano, en nuestro departamento, tiene el 30% de la población solamente, en el secano, no llega absolutamente nada, de agua, 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 de agua. Pero, no sé, ¿cómo queda esta planificación con los departamentos que están más alejados del raíz urbano? Y que para nosotros, bueno, está bueno, porque está permeable, los suelos, 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 los suelos. En algún modo, el seco de la mitad lo beneficia, porque le evita que lleve agua de mala calidad a la cola del sistema agrio. Entonces, creo que a veces me tiran, el problema pasa por otro lado, que es por el cómo está diseñado también el sistema agrio. Y después, hay otros problemas asociados, si es un poquito, se mezcla de la de un aspecto agonómico, mal manejo del agua al riego, dado el planteo que hacía él, cierto, por turno. El agua no llega nada más que por turno, hoy, sobre todo en esta zona. Bueno, entonces uno tiene, aunque no necesite el agua, igual la va a colocar, porque quién sabe si y cuándo le llega el otro turno, a veces no todo lo inseguro. Por ejemplo, estamos en zonas áreas, los suelos de zonas áreas normalmente son salidos, son siempre salidos. Y al meterle agua, ¿por qué? Porque la lluvia no ha alcanzado a disipiar y arrastrar todas las salas que están en la parte superior, no es cierto, hay profundidad. Entonces, al llegar el exceso de agua, moviliza las salidas que están presentes en ese suelo. O al llegar agua de mala calidad, porque también, efectivamente, llega agua de mala calidad, pues son parte de, a lo mejor se mezcla con, qué sé yo, con agua de drenaje de otra finca, en fin, es cierto, no es la mejor agua de la que vive en la zona. Al agua de una ciudad, como el drama en dos, donde vivimos 1.200.000 habitantes, este es el problema, es un problema de limitancia y gestión, no de la medida. ¿Entiendes lo que quiero decir? Creo que es un problema de gestión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo le hago rápido. El sistema para desocupar el agua de la lluvia en Mendoza se perjudica gravemente. Lleva con mucha gracia a fuertes vacunas. ¿Cómo la va a ir y poder solucionar su problema? No, no, Mendoza le tiene que ser un problema. El problema se nos perjudica a nosotros. Por eso, Mendoza le tiene que ser un problema. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo... ¿Cuál sería la estrategia para que no llegue bien esa violencia o esa vacuna? Un conjunto de hecho, una chiquitita, estamos en la ciudad, ¿vieron ese dren lleno de piedra? Bueno, todo el agua de los techos se colecta en ese dren, ¿correcto? Es que es una zanca, más o menos, así, de 80, parece que fue una zanca de 80, ¿cierto? La diferencia que tiene es que está llena de piedra, ¿correcto? Entonces, en la piedra el agua circula a una velocidad menor que la que circularía si no tuviera nada. Porque si no, la escondría como una especie de canales. ¿Entiendes? Entonces, al ir circulando, esa va retardando ese movimiento y evita que se concentre el agua abajo. Es una de las tantas, en ese sentido. Hay que ensayar más. En realidad, cada propietario debe internalizar el agua que produce. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Teniendo una citada? Por ejemplo. Dice, hay muchas medidas y las soluciones son complejas y es una cuestión cultural. No les traje la imagen, pero dos ciudades importantes. En Tokio, Madrid, ¿cierto? Tiene un sistema de protección en una gran cisterna. Ustedes ven la cisterna, ¿cierto? Tiene más o menos unos 40, 50 metros de altura o de profundidad como vale mucho. Me parece la ciudad gótica. Y es extremadamente inmensa, digamos. Tiene cientos de miles de metros cuadrados, ¿no? La extensión de volumen. Pero el resultado ha sido tal que, por ejemplo, el río Manzanares en Madrid, por cierto, estaba contaminado de los pueblos de sangre. Porque eliminó la contaminación porque impidió que parte del agua fluvial llegara directamente al río. Entonces, lo que se hace ahora es algo que se almacena en las cisternas y es tratada. Y después, convenientemente, se entrega al río que es el manzanares. ¿Manzanares? ¿Qué pasa eso? Sí, ya sé que es un problema de gestión. Ese es un problema de gestión que hasta hoy, lamentablemente, todo viene en cero que es un problema de gestión social. A mí tiene más fuerza o menos fuerza para presionar. Desgraciadamente. ¿Está pasando eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Sí, Quintana. Si usted en la actualidad, el Departamento General de Integración, consta por un equipo interdisciplinario que esté trabajando mejormente en la planificación del Diego, a ver. La verdad que sí. Lo que ocurre es que esos equipos a veces no se sostienen de forma permanente disponida en el largo del tiempo. Hoy, particularmente, hay equipos que están trabajando. A ver, un equipo interdisciplinario para mantenerlo al tiempo, por el PIS, hace muchas veces, en comunicaciones sobre proyectos determinados, en este caso, y sobre este tema en particular, sobre el cacique Buenmayén y todas las problemáticas urbanas, se está trabajando en parte de la mitad 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 de la mitad. Y, bueno, lo que ocurre es que, a veces, por ejemplo, lo que se va trabajando es por etapas. La primera gran decisión es transformar el sistema de la oferta a la de la mitad. La segunda es decir, bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Implementamos un sistema de canales que ya se han hecho en las distintas redes, también con grupos interdisciplinarios. y ahora lo que viene es incorporar los reservorios y hacer experiencias porque ahora viene no solo la etapa de planificación, de proyectos de comunicación, sino hacer todo un trabajo de investigación de cómo simplemente, hay discusiones que son, o sea, cómo se van a gestionar estos reservorios porque es otra forma que es un tema tan sensible como muy grave Sí, mi pregunta vivo en un lugar donde justo mi papá trabajaba en irrigación entonces conozco la basura que viene del café que voy a poner y conozco la basura que viene del canal de escala y es increíble la diferencia de las consecuencias o sea, por ejemplo mi papá jamás quiso lograr con el agua al pescara pero ahora está obligado porque en pescara como en Guemallén en la zona de Colonia hubo un problema con un señor que no quería dejar pasar a que limpiaran el buco y ahora mandan el agua a la parte del cacique donde va o sea que ahora ya no hay para elegir entre un agua ahora se me explica y es mucha la diferencia de la contaminación es podrida realmente hay momentos que es la uncia junto el dolor es una diferencia muy importante la basura que viene de la sequía a la basura que viene de las industrias de buena manera yo sé que algo se está haciendo eso nos va a beneficiar va a mejorar la calidad de esa agua porque eso es algo que viene de mucho más tengo razón y la cosa viene cada vez peor no sé si algo yo sé que se está haciendo pero ¿qué dice? ¿qué dice? no, verdad espérate porque yo sé se han hecho el relevamiento de todas las industrias ¿cuál es la carga contaminante? eso que podría actualmente arrojar al canal y que hay una serie de infectores lo que pasa que a ver el poder de policía a veces el Estado nos funciona bien ¿qué le vamos a hacer? es cierto y hay una cantidad de empresarios y de costuros también hay que decir nos llenamos la boca de la responsabilidad social empresaria pero en la hora de tener que hacer la parte de tratamiento de mi ser durante no, me sale más caro prefiero tirarlo cuando se pasó el inspector Roberto Mero y largo y es un problema realmente es un problema complejo complejo que es de difícil solución y no pasaba por gestión esto me hizo acordar recién la pregunta que me hizo ella un poquito de la cuestión de la basura ¿dónde va a parar la basura el gran negocio? parte a la base y parte a la cera ¿no es cierto? bueno ¿qué le ha pedido la cera? una oportunidad de la cera se perdió con Rodoy Cruz independientemente de la cuestión pues que yo me he dicho ¿cómo me retribuí por el daño que me estaba fortaleciendo? yo quiero un recercimiento por el impacto a mi daño que me está programando es un planteo legal y el principio de Rodoy Cruz tuvo que ponerse y pagarlo bueno en alguna forma ustedes que están en la cola del sistema deberían exigir al resto de los regalos ¿eh? ¿hacemos una última intervención? no con respecto a que intervienen muchos factores acá acá tenemos quienes nos van a informar con respecto a nuestros recursos pero la gestión política también interviene en un factor importante yo sí tengo conocimiento como habitantes del departamento que los pedidos y en cuanto al crecimiento económico están no sean esterreales con la Valle no sean comunicados pero sí también es una realidad de que la gestión en control de otras instituciones no se da yo vivo en la misma zona donde contaba la profesora y es obviamente una realidad que después de las 7 de la tarde es donde más se nota el regimiento de este tipo de sustancia que se da justo cuando no se dan una enfermedad de control es una realidad que queremos que vivimos una muy pequeña relación el recercimiento no es que la verdad pero a algunos le duele cuando le metan la mano entonces creo que a veces hay que usarlo bien muchas gracias por ver conmigo aplausos gracias gracias gracias